En un principio, surgió como un movimiento no violencia, no violence, ¿sí? El Flower Power proponía hacer el amor y no la guerra. Y hacer el ridículo también, ¿no? Mejor, Flower Power Jimmy, paz y amor, paz y amor. Yo les propongo que nos enterremos en este mundo de los fines del 60, principios del 70. Porque los hippies roñosos, si la tenían clara, vivamos la psicodelia de ese mundo. A luquearse, a poner el tranco, aquí, en el antrus, in situ. ¡Dies, fire! Yo debería ponerle la peluca a Nachita, así me lo chapo todo. Pero a mi negra también me encanta, le doy compachuli. Porque me gustan todos, vos crees que estoy necesitada, yo... No, gata, yo digo que es el Flower Power, ¿entendés? ¡Liberate! ¡Claver! ¡Anda y... ¡Y va! ¡Nos regalamos las flores! ¡Eso! ¿No tenés dos minutos para mí? No, no, ahora no. Estoy medio embalada, ¿viste? Me copó mucho lo del Flower Power y eso. Y quiero escribir. No, bueno, si vas a escribir no te quiero cortar la inspiración. Claro. Lo que sí me encantaría leerlo después. Bueno. ¿Con eso vas a escribir? Sí, sí, tengo ganas de escribir a mano. Aparte, no es cualquier tintero y no es cualquier pluma. Me la regaló alguien muy especial. Bueno, voy a buscar tinta, ¿sí? Ahora vuelvo. Bueno, vamos a estar así, ya está bien. Es lo que hay. Así que olvidémonos de todo esto y vamos como si... Como siempre. Sí, pero no es como siempre, no es lo mismo de antes. Bueno, está bien. Olvidémonos del detalle de que me prendí fuego. Aparte era una locura. Yo del futuro, vos del pasado, yo una beba, vos un viejo, te iban a meter preso. Chica, mirá, yo no te quiero joder. Por ahí vos querés... Querés tomar distancia ahí. ¿Vos querés? No, no quiero. No quiero. Te quiero mucho, hizo. Mi amiga. Pero si te hace bien... Vamos viendo, ¿sí? Perdóname. No, Ramá, no tengo nada que perdonarte. ¡Mina! 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 Me chapeé, me chapeé a Caperucita Verde. Va, en realidad, esa me chapó a mí. No sabés lo que fue. No sabés lo que fue. El tema es que no sale de Mel, Haz o Hope. Yo creo que Mel y Haz no pueden ser porque yo conozco el beso y no eran ellas. ¿Qué? ¿Decís que es Hopey? ¿Vos decís? No, vos decís. No, vos estás diciendo eso. No, vos estás diciendo que es Hopey. Bueno, está bien, voy a averiguar quién es Caperucita. Bueno, averiguar. No, vos decís. No, vos decís. ¡Mina! ¿Mina? ¿Quién está? Yo, Ramiro. ¿Qué querés sacar otra vez? ¿Qué querés? Salir. Permiso. ¿Mina? Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Enrolé, sé, ciudadano. El país lo necesita. Es por la paz. Toda guerra es por la paz. ¡Firme! Acá en el papel. En la marquita, firme. No. No. Así, amor, hermano. La guerra no es buena onda. Te van a lavar la cabeza, te van a nublar el arco iris. Y lo peor, te van a rampar. Rock and roll. Queremos rock and roll. Eso. No, hermano. Acá todo es amor y paz. No, no, rock and roll. Yo con vos quiero a tu patrolear, vosotros. ¡Eh, je, je! Calmá tu aura, hermano. Buena onda con el flower power, la libertad, pero todavía sos muy pendejo. Sopla con el viento, hermano. ¡Eh, qué hacemos! ¿Qué soplamos con el viento? Sopla con el viento, soplamos solo. Amor, el libro, ¿no? Che, un libro. Bueno, bastante delito, ¿no? Pero flower power, flores poderosas, remoladas. Está bueno, ¿no? Mira. Acá, Rama. Acá no está. Mira. Debe estar por ahí, Rama. Usted, profesor, ¿me puede llevar el reproductor de DVD al bar? Voy a dar clase ahí. Gracias. Por nada. Mira. Mira, mira. ¡Liña! ¡Liña! ¡Loca! ¡Rama! Te dije que iba a estar por algún lado, so y solo. ¿Qué hacías con mi perra, enferma? No hacía nada, Ramiro, con tu perra. No hacía nada. ¡Sí, la acabo de ver, mi perra! ¡La acabo de ver, por primera vez! ¡Tengan más! ¡Ramiro Ordóñez! Y usted, se ata esa lengua y me lleva el reproductor de DVD al bar. ¡Gracias! Vamos, Rama. Por nada. Señorita, da mi siela, a clase. Vamos, vamos a una pedi. No, no, estoy inspirada. Voy a escribir. ¡Mina! ¿Y vos de dónde venís? Mina, que se me escapa todo el tiempo. Está raro. No sé qué le pasa. ¿Vas a ver la peli? No. No, estoy escribiendo. Bueno. Bueno, mejor así me podés contar qué vas a escribir. Bueno. Dale. Pará. ¡Mina! 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 Mirá que es un delirio, ¿eh? No te rías. Bueno. Bueno. Está bien, paríte, pero bien. Porque es gracioso. Bueno, dale, dale. Contame. Bueno. Resulta que Luca iba a ir a la guerra. ¡Eh! 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 ¡Vamos a la guerra! ¡No! ¡No vayas a la guerra, hermano! Tengo que cumplir con la misión de mi país, te filó. No, pero primero tenés que cumplir conmigo. Yo quiero amor. ¡Eso quiero la guerra! ¡Nosotras igual! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Amor! ¡Amor! ¡Amor con guerra! ¡Amor con guerra! Estamos acá para darle una oportunidad a la paz. ¡Amor con guerra! ¡Eso es un delirio, pero estás loca! Pero loca bien lo estoy diciendo, ¿está bien? ¿Ismina? No sé, se fue. Busquémosla, ¿vale? Sí. Bueno.